Después de tantas glorias en el fútbol, Julio César Rambo de León tendrá su despedido oficial y será el próximo 14 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato-Uclés a partir de las 7.30 de la noche. Durante el lanzamiento del evento en el Hotel Holiday Inn de Tegucigalpa, el futbolista estuvo acompañado de Milton Jocón Reyes, Gabriel Valladares y Jorge Paz, quienes son los organizadores. El futbolista hondureño, al momento de anunciar su despedida, no pudo contener las lágrimas, luego de recordar el duro camino que ha atravesado para llegar a jugar a la par de grandes estrellas del fútbol internacional y vestir la camiseta de la Selección de Honduras. Estoy agradecido y emocionado por esta despedida. Espero que la disfruten todos. Fueron las primeras palabras de Rambo de León. Al momento que se le consultó sobre su despedida del fútbol, dijo, Estos cabrones no me aguantaban y me decían que me despidiera. Y lo hago de una manera muy linda. Espero que para los jóvenes sea una motivación para salir adelante. En el caso de Jocón y mío, nos tocó pedir jalón en camiones de chanchos. Quiero despedirme de la mejor manera y gracias a las personas que me dieron dos pesos para irme en bus. Asimismo, Rambo destacó la gran carrera que ha tenido y dijo, Triste por despedirme, pero son 27 años de carrera y motivo de alegría porque di lo mejor en cada gota de sudor. Yo amo entrenar niños y hago que se diviertan. Los hago hacer juegos para que no pierdan su esencia. Rambo también adelantó que habrá presencia de reconocidas personalidades del fútbol en su evento de despedida. Habrá buenas figuras. Gracias a Dios me tienen cariño y vendrán grandes figuras. También aprovechó para agradecer el apoyo de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Agradecer a Doña Xiomara por apoyar con el Estadio de Primer Mundo. Rambo de León agradeció por el acompañamiento en su lanzamiento de despedida y espera tener el respaldo de la afición de Honduras el próximo 14 de diciembre en el Estadio Nacional Chelá Tucles. Durante la despedida se contará con la presencia de exjugadores como Osmán Chávez, Johnny Palacios, Costly, Melvin Valladares, Samuel Caballero, Arnold Cruz, César Obando, entre otros. Además, ya se confirma el primero de los invitados especiales y es Carlos Vive Valderrama, uno de los grandes jugadores de la selección de Colombia. Se espera contar con la presencia de 12.000 a 15.000 personas y los boletos ya están a la venta. En el sector de Sol costará 130 lempiras, en sombra 330 y en silla 550.